Ahorita tenemos justamente a la compañía de Opinion Teatro, que van a continuar con la temporada de Antes del Desayuno, justamente. Y este es un espectáculo interpretado, bueno, por una actriz bajo la dirección de Fernando Martínez Monroy y la dirección de Esteban Montes, justamente. Y, pues, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta puesta en escena con una pregunta bastante interesante. ¿Hasta qué límite llega el desprecio por uno mismo? Y es bastante interesante porque no sabemos, no sabemos justamente cómo puede ser esto. Y, bueno, tenemos ahorita a uno de los actores, justamente, a quien interpreta a Alfred, que es mi querido Mario Alberto Moreno. Y lo tengo aquí ya con nosotros. Y, pues, bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro Catalán. Juan, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Ay, pues, mira, esta pregunta con la que abres es, me parece muy pertinente. Queda muy bien también con las noches consentidos del programa. Sí, ¿verdad? Antes del desayuno es un monólogo de Eugene O'Neill. Es uno de sus primeros trabajos de juventud. Y esta obra trata sobre las relaciones amorosas y sobre las mentiras que nos contamos los seres humanos para sobrevivir. Entonces, todos los seres humanos tenemos dentro de nuestras grandes mentiras una de ellas, que es una gran mentira vital, que es que nosotros no somos responsables de nada de lo que nos pasa, y que va a haber algo o que va a haber alguien que nos va a venir a salvar o que va a venir alguien que va a resolvernos la vida. Entonces, estamos buscando desesperadamente todo el tiempo a la pareja que venga a darle sentido a mi vida, a el trabajo que me otorgue el dinero que me haga sentirme... Realizado, ¿no? Realizado, que voy a tener una vida estable. Y justamente antes del desayuno habla de estas cuestiones amorosas y económicas. Trata sobre la señora Rowland, que es una mujer que se casó con Alfred Rowland. Este es un monólogo y la cuestión es que esta mujer inicia... Se llama antes del desayuno porque vamos a ver toda la vida de esta mujer en 45 minutos. Es un experimento de Eugene O'Neill naturalista. Entonces, estamos viendo aquí, como pueden ver en las imágenes, está aquí sirviendo a la señora Rowland el café. Y bueno, como es una propuesta naturalista, todo está sucediendo. Está haciendo el café de manera verdadera, está calentando el agua, está haciendo el desayuno. Y entonces, esta mujer, como podemos ver, está muy frustrada porque mantiene a un hombre que ella creía que iba este hombre a resolverle la vida porque era el hijo de un millonario. Pero su padre, que era millonario, ya está muerto y dejó deudas por toda Nueva York. Y entonces, esta mujer está muy desilusionada porque ella creía que este hombre le iba a salvar la vida y no es cierto. Y además, este hombre es un poeta que es alcohólico y que está muy enfermo por el alcoholismo. Entonces, lo que es muy irónico de esta obra y que me recuerda un poco a Casa de Muñecas, por ejemplo. En Casa de Muñecas, tenemos al personaje Nora que está trabajando para ayudar a su marido. Y Nora no se está dando cuenta que ella es la que sostiene la casa. Un poco pasa con este personaje, solo que este personaje, bueno, es de otro tono distinto, de otro género y estilo. Pero esta mujer, Roland, la señora Roland, está queriéndole, está exigiéndole al otro que la salve. Digamos que esta mujer está frustrada porque es ella la que lleva el sostén de la casa, porque es ella la que tiene que trabajar, porque es ella la que tiene que ser el hombre de la casa, digamos. Lo que no se está dando cuenta es que todas estas ideas que están sucediendo en su cabeza van a tener consecuencias fatales en la obra. No les voy a escolear cómo, pero efectivamente con esta pregunta... Pero de qué suceden, ¿no? Exactamente. Hasta qué límite llega el desprecio por nosotros mismos. ¿Cuántos somos capaces de soportar teniendo relaciones que no funcionan? Y bueno, siendo una obra naturalista, pues va a terminar esto muy fatal. Oye, y lo genial, Mario, es justamente, entre otras tantas cuestiones de repente que marcan en esta obra, es el insistir, ¿no? Aferrarte a cosas que te llegan a destruir, ¿no? Que esas son como situaciones que nunca vamos a entendernos, porque cuando lo vemos por fuera, somos muy fáciles para decir, ¿no? Sí, es que él, ¿por qué? Es que si está viendo y no sé qué, ¿no? Pero cuando lo vives, es totalmente diferente y lo ves desde otra perspectiva, que tú sientes que tienes que estar ahí para realmente tener el valor nulo que te dan, porque es un valor nulo, pero que sientes que es eso o es nada. Entonces, qué interesante esto, porque no todas las historias son de amor. O sea, no todas las historias te hacen verte desde una perspectiva más amigable, sino también hay realidades paralelas como esta obra, que te puedes ver reflejado y decir, en algún momento, sí, a mí no me tocó, pero sabes que pasó a alguien o te tocó a ti vivir. Así es. Justamente es muy fácil decir, ay, claro, esto a mí no me pasa, ¿no? Esto le pasa al otro. Y lo que es precioso del teatro bien escrito, como es el teatro de Eugene O'Neill, es que uno ve una tesis sobre una vida y entonces uno como espectador va al teatro y ve al personaje y dice, ah, maldita sea, yo soy ese de ahí, aunque no lo quiera ver, ¿no? Salen, digamos que uno sale del teatro con una obra bien hecha, catartizado, dándose cuenta de todas las mentiras que uno se está contando, nada más, y además para vivir miserablemente, porque otra vez uno cree que lo importante es el dinero, es que alguien me salve la vida, y uno está yendo de riquezas que no alcanza a ver. Eso es, digamos, que lo catártico del teatro, que el teatro es un espacio para generar conciencia y que va a ser doloroso para nuestras ideas. Bueno, aprovechando esto que nos comentabas, esta obra surgió a partir de un seminario de la obra completa de Eugene O'Neill que dirigía el maestro Fernando Martínez Monroy, que impartía el maestro Fernando Martínez Monroy, que en paz descanse. El trabajo de Fernando Martínez Monroy, que fue el fundador de la compañía Aperon Teatro, ha sido riquísimo, fue uno de los grandes teóricos de la teoría dramática en México, uno de los continuadores del trabajo y del estudio del drama que inició la maestra Luisa Josefina Hernández aquí en México. Lo que hizo Fernando Martínez Monroy es, mientras la maestra Luisa Josefina Hernández hizo todo un estudio sobre las estructuras de los géneros dramáticos, el maestro Fernando Martínez Monroy, no, perdón, sí, perdón, el maestro Fernando Martínez Monroy lo hizo acerca de los estilos. Entonces, el maestro tenía unas grandes claridades y uno tomaba su clase y sabía que le cambiaba la vida. Entonces, justamente del análisis de las obras de Eugene O'Neill, nació esta puesta en escena y entonces Viridiana Montiagudo, que es una actriz excelente de la compañía, llegó a este... Que está contigo, ¿no? Ahí está contigo, ¿no? Exactamente. Viridiana es, bueno, es excelente actriz. Tiene ella otro trabajo que se llama Lucrecia, y en él regresó otra cosa distinta, que es cabaret cómico. Y, bueno, ella, le decía el maestro Fernando Martínez Monroy, no pudimos estrenar en su momento, bueno, aparte por la pandemia, porque estaba saliendo Viridiana de la escuela y entonces en ese momento todo lo que pedía la obra necesitaba como de otra experiencia de Viridiana. Cuando Viridiana asumió que era una actriz cómica y fue a ser Lucrecia, en él regresó, entonces ya después regresó a ella a poder concluir este trabajo. Bueno, este trabajo, la reposición es de Esteban Montes Miranda. Ok. Es un trabajo dirigido por el maestro Fernando Martínez Monroy, que ahora trajo a escena Esteban Montes. Perfecto. Oye, está maravilloso, sobre todo por todo el contexto que nos estás mencionando. Y aparte van a tener una, pues, creo que una larga temporada, ¿no? Porque empiezan en septiembre y creo que tienen hasta noviembre, ¿no? Bueno, de hecho ya iniciamos el 26 de mayo, que hubiera cumplido años el maestro, 58 años el maestro. Ajá. Y vamos a tener temporada hasta mediados de noviembre. Entonces, estamos, bueno, aprovechando, viernes, no, estamos los sábados y los domingos a las 7 de la noche los sábados, a las 6 de la tarde los domingos. El boleto cuesta 250 pesos. Hay descuentos para estudiantes, para INAPAM, para maestros, para todos los vecinos de la Colonia Narvarte. Y, por supuesto, los que digan que estuvieron en tu programa y que escucharon este programa, tienen descuentos. Ah, perfecto. Ok. La cantidad que sea, ¿verdad? Que ya que nos vieron aquí, tienen descuentos. Así es. Como te decía Noé también en el programa anterior, que aprovechen. Que lo puedan aprovechar, ¿no? Oye, entonces, cuéntame, Mario, de toda tu ficha técnica, quién está, quién compone todo este gran proyecto. Ahorita ya nos mencionabas nombres, pero me gustaría que los volvieras, por favor, a repetir para que la gente sepa cómo está integrado y, evidentemente, dentro de todo este contexto, todo lo que ustedes ya llevan con este bajaje de esta obra, ¿no? Por supuesto que sí. Viridiana Monteagudo es la señora Rowland. Ok. Esteban Montes Miranda, que es otro de los fundadores de la compañía Apey Don Teatro y que era el brazo derecho de Fernando Martínez Monroy, está como director de la obra en este momento. Bueno, hablando un poco de la compañía, la compañía Apey Don Teatro lleva ya 25 años. Bueno, hay distintos trabajos que se han hecho desde Electra en el 2000. Han habido distintos seminarios. Bueno, la compañía tiene un trabajo de puestas en escena, así como también, bueno, el maestro escribió distintas obras. Ah, bueno, también para aprovechar que lo que queda de este año y el siguiente año son homenajes a Fernando Martínez Monroy. Entonces, vamos a montar Y Habitó Entre Nosotros, que es una obra de su autoría, y también vamos a estrenar El Zoológico de Cristal, una versión del zoológico de Fernando Martínez Monroy, que fue uno de sus, fue su último trabajo como director. La compañía también tiene, por si hay gente interesada, tenemos distintas actividades, clases de improvisación, tenemos un seminario de la obra completa de William Shakespeare, de la obra de Luisa Josefín Hernández, clases de conciencia corporal Feldenkrais, tenemos un coro los domingos, clases de actuación, taller de teatro para niños. Entonces, para todos los interesados, estamos en Vertis 1054, en la Colonia Narvápte. Ok, ok. ¿Dónde, este teatro dónde es, perdón? Es que esa parte como que no me queda claro. ¿Cómo se llama? Es el foro Fernando Martínez Monroy, de Apo y Don Teatro, de la compañía Apo y Don Teatro. Y estamos en Doctor José María Vertis 1054, muy cerca del Metro Eugenia, a una cuadra y media del Eje 5, Eugenia. Ok, ¿no conozco este espacio y estará padre irlo a conocer? Sí, pues mira, nosotros empezamos, llegamos ahí en el 2017, estábamos antes en la Roma. Entonces, llegamos en el 2017. Bueno, con esto de la pandemia, pues fue un poco difícil, pero ya volvimos a reabrir. Justamente con esta obra, reabrimos otra vez el teatro. Ah, está maravilloso, ¿no? Está maravilloso. Y justamente ahí es donde yo les preguntaba, con los horarios, ¿no? Porque esta temporada la van a terminar hasta noviembre. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Ok, entonces, vas a estar sábados y domingos, ¿verdad? Sábados y domingos, así es. Ok, sábados y domingos a las 7 y 6, ¿verdad? Así es. Y también en octubre y noviembre en los mismos horarios. En los mismos horarios. Si quieren preguntar, es decir, por otros descuentos, escriban al 55 29 39 17 92. Ok, para que ahí sí hay más descuentos y más todo esto ahí se los puedan aplicar. Así es. Ok, para convenciones o grupos, ¿no? De repente que quieren ir más personas, puede aplicar eso, ¿no? Sí, así es, así es, Alex. Perfecto. Oye, Mario, pues bueno, entonces hagamos la invitación, por favor, al público, que no se lo pierdan. Ya estrenaron desde este fin de semana pasado, por lo que me estás comentando. Ya estrenaron. No, desde mayo, desde el 27. No, pero me refiero a lo nuevo, ¿no? ¿Ahorita empezaron en septiembre? Este, bueno, ahorita continuamos con la temporada y tenemos otras obras que acaban de estrenar, efectivamente, sí. Ajá, exacto. Con esto, este, porque, bueno, yo tengo las fechas a partir de septiembre. Por eso te digo que a lo que me confundí, porque yo a mí me mandaron sus fechas a partir de septiembre. Entonces, bueno, pues están desde mayo, bueno. Sí. Pues entonces ya llevan rato, entonces, pero bueno. Ok. Pero, bueno, entonces que no se lo pierdan, por favor, en estos horarios que nos está diciendo Mario, para que justamente podamos convivir, que vaya el público. Quien diga que nos vio aquí en la noche con sentido, les van a aplicar un descuento para que no se puedan perder y se la puedan pasar genial en esta puesta en escena. Mario, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con un servidor, que nos hayas compartido todo esto que nos acabas de decir. Y reitero, se me hace tan interesante, en verdad, tan, tan interesante lo que nos estás comentando, porque sin duda es muy fácil verlo, no desde otras perspectivas, pero cuando nos toca a nosotros, aguas, ¿no? Está cañón. Sí, Ale. ¿No? Está súper complicado. Pero bueno, Mario, un gusto. Sus redes sociales, por favor. Sí, estamos en Facebook como Aperon Teatro, justamente. Ok, que justamente ahorita aquí están, ahí las están poniendo, para que ahí las pongan y todo. Gracias, Mario, un placer verte. Y yo ahí les caigo prontito, ¿no? Claro que sí, Alejandro. Ahí les caemos también prontito. Muchas gracias, Mario. A ti, Alejandro. Buenas noches. Gracias, gracias a ti. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.